¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Yo, es que, como tantas cosas, todo ha empezado cuando llegué aquí. Cocinar, fotografía, hablar un idioma distinto, ¿sabes? Y me di cuenta un día que me pagan para viajar. Sobre toda España, cada rincón y tocar el piano. Entonces, estaba descubriendo sitios como cada uno, una pequeña Disneylandia para mí. Lo que es Donostia. Imagínate, primera vez en tu vida visitando a Donostia. O Galicia, Madrid, Barcelona y Navarra. Entonces, bueno, he pensado, pues mira, sería genial si podría documentar esto solo para mí mismo. Comprar una cámara y estoy 100% autodidacto, obviamente, porque no son tan buenas. Pero sigo aprendiendo cada día y es algo que, ahora estoy un poco obsesionado con el tema. Yo soy bastante tímido y privado. Y sea en el escenario, con 2.500 personas una hora y media, con el piano me da un poco de... Pero estaba con una cámara, tengo la creatividad, pero también puedo esconderme un poquito. Y eso me gusta mucho. Porque me siento un poco... No me mueres, por favor. Entonces, bueno, es como dos por uno, ¿no? De hecho, cuando estoy en la calle, si veo a alguien interesante, lo que digo es como siempre digo, mira, perdóname, estoy sacando fotos de cosas bonitas. Y he visto tu cara y realmente tiene una luz tremenda. Y te molesta si saco una foto rápidamente. 100% del tiempo. Me dicen, pues, ay, claro, por supuesto. Y ya está, 30 segundos y ya estamos. Pero eso es lo que quiero mucho. Este momento como congelado en el tiempo de alguien, de un día. Y cada persona tiene una historia brutal.